buenas noches hola buenas noches bienvenidos a mi casa este live va a ser un live super corto voy a tratar de hacerlo en menos de media hora hola 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 a todos gracias por conectarse vamos a hablar un poco de lo que les he venido contando entre el finales de la semana pasada e inicios de esta semana sobre estrategias para llevarnos a la acción a mí esta estrategia yo bueno para los que no saben yo soy terapeuta en bio neuro emoción y en bio neuro emoción vemos partes o pedazos sobre entrenamientos en coaching y manejo terapéutico para para dirigir a las personas esta vez me dice un poquito más cerca para que interactuemos un poco más porque este tipo de estrategia va a requerir pues que sus preguntas queden súper resueltas y súper claras para que lo puedan llevar a la acción entonces sin tanto preámbulo voy a empezar vamos a empezar con los que estamos porque el tema es bastante interesante entonces para qué para que podamos hacerlo rapidito bueno entonces yo como ustedes vieron yo desde la semana pasada vengo hablándoles un poco de de que vemos en consulta ustedes van a donde médicos van donde nutricionistas ustedes se dan cuenta que incluso profesionales de la salud que tienen el conocimiento o están en obesidad o fuman o no hacen actividad física o mi profesor de epidemiología se tomaba una coca-cola todas las clases sabiendo todas las consecuencias que puede llegar a tener este tipo de sustancias dice preparando mi cena muy bien entonces eso a mí me generaba mucho cuestionamiento yo decía cómo es posible que una persona que tiene el conocimiento no tome acciones para saber o para prever una consecuencia futura entonces y eso le pasa a todas las personas que están aquí en las redes sociales y hoy en día ustedes se dan cuenta que tenemos millón de información bueno primero hay mucha desinformación pero más allá de eso también hay gente muy buena transmitiendo información pero yo hablo y me encuentro con personas que me dicen que me siguen o que son amigos o familiares y me dicen ay si yo escucho y veo todo lo que usted pone me parece súper chévere pero no soy capaz de llevarlo a la ejecución y muchos de mis pacientes también sabiendo he invertido mucho tiempo en ellos explicándoles muchas veces pero a la hora de enfrentarse a la verdad les les genera mucho trabajo cambiar hábitos y cambiar hábitos no es una tarea difícil perdón no es una tarea fácil pero tampoco es imposible entonces una estrategia que a mí me cambió la vida a nivel de coaching y que me ha llevado a retarme y a siempre ir un paso más allá y que yo utilizo mucho cuando alguien algo me cuesta trabajo es una estrategia que yo aprendí a través del coaching y a través del avión neuroemocion que se las quiero compartir y hace parte de esto de pues de que ustedes también aprendan a llevar un estilo de vida saludable y que puedan ejecutarlo en sus vidas porque de nada sirve todo el conocimiento que ustedes tienen si no lo llevan a la práctica entonces y si una de las cosas por las que más se me quejan en mi consulta pacientes es que yo 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 conozco otra nutricionista o fui donde otra o así a ti si te creo porque todas las nutricionistas son gordas etcétera etcétera entonces vamos a empezar si ustedes se han dado cuenta yo les he estado hablando a ustedes de que se permitan hacer un update o un upgrade a su software nosotros los seres humanos tenemos un condicionamiento y tenemos formas de pensar que hemos adquirido a través del tiempo la forma que que de las cosas que nos creemos capaces de las ideas preconcebidas incluso de los prejuicios sociales corporales y demás que tenemos sobre nosotros o sobre nuestro medio ambiente han sido se han ido construyendo a través del tiempo por muchas variables por las personas que nos rodean por nuestros familiares hemos ido teniendo experiencias que nos han reforzado esas ideas que tenemos sobre las cosas y les doy un ejemplo por ejemplo si yo en mi niñez o esto en un ambiente donde todo me lo facilitaban y me hicieron creer que de pronto yo no era lo suficientemente inteligente cuando voy a una experiencia social y no tal vez no soy la mejor de la clase yo refuerzo de esa creencia de que no soy lo suficientemente inteligente y me hago una construcción de una creencia que no es real pero que es mi creencia al ser mi creencia a través del tiempo yo voy a ir reforzando la que no soy lo suficiente inteligente y así pasa también con los hábitos uno a través del tiempo se va se va tomando y va haciendo neuro asociaciones ya les voy a hablar sobre esto va haciendo neuro asociaciones positivas o negativas de los de lo que nos creemos posibles o no nosotros nuestro cerebro humano tiene más de 16 mil millones de conexiones y se ha demostrado científicamente que estas conexiones son flexibles eso qué quiere decir que nosotros podemos condicionarlas o adecuarlas de acuerdo a nuestra conveniencia podemos cambiar de forma de pensar podemos cambiar nuestros hábitos y esas mismas formas de pensar nos van a conducir a llevarnos a la acción entonces de eso también hablo en mi libro entonces ahí la cuña pero lo que les quiero contar acá es que estas negro neuro asociaciones han sido utilizadas en publicidad para gestar nuestros procesos de compra la gente que trabaja en publicidad ha escuchado de hecho hay psicología del consumidor hoy en día es una maestría porque nosotros los seres humanos nuestras conductas más que estar gestadas por lo que sabemos están gestadas por lo que sentimos toda la publicidad por ejemplo en muchas ocasiones se encarga de hacernos experimentar sensaciones que nos conecten para hacernos comprar un producto entonces esto quiero que lo tengan en cuenta esto lo saben mucho los publicistas y lo utilizan a su favor no solamente con productos alimenticios sino con todos los productos que ustedes ven en los comerciales entonces esas sensaciones de bienestar son precisamente las que modulan nuestros hechos entonces es ahí donde hay que hacer algunos cambios o ajustes para llevarnos a la acción y les voy a dar ejemplo uno la mayoría de esta esta teoría que yo les voy a compartir acá la he visto en muchísimos libros de coaching y de desarrollo personal de crecimiento de construcción porque para ser terapeuta he tenido que formarme en otras habilidades para ayudar a mis pacientes a conducirlos a un estilo de vida saludable porque mi terapia no solamente es nutricional obviamente tiene mucho suficiencia y mucha nutrición pero también tiene mucho se gesta mucho a nivel emocional entonces he tenido que formarme en esto también y muchos de los libros que yo he usado como herramientas de muchos autores han confluido y mencionan esta estrategia que les voy a contar a continuación y es que los nosotros los seres humanos estamos condicionados o tomamos decisiones como les decía muy emocionales y estas decisiones emocionales se basan en dos principios básicos uno de ellos es evitar dolor u o obtener placer y les voy a explicar nosotros siempre siempre estamos enfrentados los días de nuestra vida entonces cuando nosotros muchos de ustedes acá tienen acciones o tienen acciones o tienen actividades o cosas pendientes que saben que tienen que hacer por ejemplo bajar de peso dejar de fumar soltar una relación que no les conviene cambiar de trabajo abandonar un trabajo que no lo hace feliz porque no toman acción sobre eso porque los seres humanos sabemos que no estamos o cómodos o no nos hace bien ciertas situaciones y persistimos en ellas esa pregunta se las estoy haciendo respóndanme por qué la gente no toma acción ustedes por qué no toman acción si saben lo que tienen que hacer si saben que la actividad física que comer saludable le va a traer beneficio que estar en una relación que no es saludable por qué por qué no lo abandonan porque si están en un trabajo que no les gusta porque se quedan en él porque lo hacen cuando lo han preguntado si tienen amistades tóxicas por miedo muchos dicen que por miedo ajá por comodidad por miedo por pereza por falta de voluntad porque no quiero salir de zona de confort porque no hay disciplina por falta fuerza voluntad bueno todo eso es súper válido pero todo eso se gesta en dos principios básicos evitar dolor u obtener placer entonces por ejemplo lo voy a llevar y los ejemplos todos los voy a llevar el estilo de vida saludable pero esta estrategia sirve para todo lo que ustedes quieran para emprender para soltar la relación que no les sirve este principio básico a mí me ha ayudado muchísimo yo algún día les contaré mi historia pero he tomado decisiones muy difíciles que las he tomado y he dado saltos al vacío emprender y hacer esto que ustedes ven que yo hago hoy a mí me tocó yo era yo era consultora para diferentes en diferentes escenarios académicos y me aburrí de esos de esos ambientes académicos y de la viajadera y tomé esta decisión que para mí implicaba no tener estabilidad muchos sentidos pero eso solamente lo pude lograr utilizando esta estrategia entre otras cosas que he hecho que después les contaré porque este no es el escenario pero lo que sí les quiero decir que esta estrategia no solamente sirve para cambiar hábitos de vida sino para cambiar cualquier hábito o cualquier situación que ustedes puedan hacer entonces se basa en obtener placer o evitar dolor nosotros los seres humanos la mayoría de nosotros nos movemos evitando el dolor ¿por qué evitando el dolor? les voy a dar un ejemplo práctico las pasadas elecciones para los que no son colombianos nosotros aquí en Colombia tuvimos recientemente elecciones pero estas dinámicas las utilizan todas las personas que trabajan en publicidad para mediarnos y motivarnos a la toma de decisiones entonces las campañas que ustedes vieron a nivel publicitario de los candidatos siempre se enfocaban en el miedo y en el terrorismo que significaba tener el candidato opositor ¿verdad? ¿por qué? porque a nosotros los seres humanos nos motiva muchísimo más evitar el dolor que obtener el placer por ejemplo para los que son papás acá si ustedes les dice si yo les digo bueno tienen que bajar 10 kilos en 5 meses si no los baja si no los baja les voy a dejar de hablar entonces ustedes dicen bueno pues si me deja hablar esta vieja que es una desconocida pues no me importa no los va a bajar en cambio si yo les digo tienen que bajar 10 kilos en 5 meses en cambio si no lo hacen les quito a su hijo y si tengo el poder de hacerlo ustedes lo harían ahí la situación es diferente entonces la gente ahí si empieza a pensar un momento de pronto si tengo que hacer algo para bajar los 10 kilos y va a hacer todo lo posible usted ama a su hijo usted va a hacer todo lo posible por sudársela y bajar esos 10 kilos porque si no yo le voy a quitar a su hijo ¿por qué? porque en ese momento entra la teoría de evitar el dolor ustedes van a actuar porque el dolor de no tener a su hijo es mayor que hacer ejercicio y esta teoría es súper poderosa porque en la medida que nosotros le damos poder este poder a una acción puntual podemos gestarnos interiormente a llevar acción a hacer unas nuevas conexiones neuronales que nos permitan tomar acción entonces y así este es un ejemplo digamos que exagerado pero así funciona todo toda esta teoría entonces cuando el temor de la pérdida cuando el temor de perder es mayor nosotros nos vamos a mover en ese sentido entonces ¿qué podemos hacer? o sea ¿cómo podemos utilizar esta estrategia? la mayoría de las personas en el mundo por ejemplo muchas personas hoy en día me dicen como oiga yo quiero emprender yo quiero formar una empresa esto es una hola chicas ahora ven bueno este quiero formar una empresa quiero no sé cambiar de posición laboral quiero bajar de peso que es lo que me dicen todos mis pacientes o quiero mejorar mi salud quiero que se me quite la hipertensión arterial muchas de las enfermedades que tenemos hoy en día hipertensión arterial, hipotiroidismo, gastritis, síndrome de colon irritable, obesidad todas, absolutamente todas son reversibles con nutrición, todas entonces muchos de mis pacientes lo que pasa es que requiere un esfuerzo individual, requiere un esfuerzo de la persona lo que pasa es que todos los días estamos enfrentados a obtener placer inmediato o evitar el dolor inmediato entonces las elecciones que hacen las personas es bueno si tengo un plan de alimentación en el que no puedo comer, no sé productos de panificación altos en azúcar eso me implica a la persona, le implica ese producto de panificación primero que todo la alimentación tiene una raíz emocional que ahorita les voy a explicar un poco entonces esa obtención de placer emocional que dan los alimentos ya la tenemos neuro asociada entonces desde ahí ya hay una neuro asociación positiva con esa clase de alimentos pero aparte de eso tenemos una neuro asociación con el dolor que significa hacer un plan de alimentación entonces si usted va a empezar un plan de alimentación pensando que va a ser doloroso que va a aguantar hambre, que va a ser difícil de una vez digamos que a nivel psicológico se va a predisponer para el fracaso porque para usted esa experiencia va a ser dolorosa entonces lo que inconscientemente usted todo el tiempo va a tratar de hacer es evitar el dolor entonces todo el tiempo se va a llevar a sabotearse y a evitar ese dolor que usted tiene neuro asociado en su cerebro que le causa hacer un plan de alimentación o una dieta ¿me están siguiendo? ¿me siguen? hagan así para saber si voy bien o si lo elaboro más despacito que me llega la señal tarde listo entonces y acá les pongo un ejemplo todos nosotros en la vida nos hemos llevado o hemos experimentado situaciones donde decimos no más me aburrí me aburrí de esto me aburrí de comer así me aburrí no me entra la ropa me aburrí me aburrí de este tipo lo voy a dejar me aburrí de este trabajo que me cansa voy a renunciar todos nosotros nos hemos nos hemos llevado a ese tipo de situaciones y las hemos experimentado ¿verdad? entonces o sea que en otros palabras no nos gusta salir de la zona de confort no, lo que pasa es que la zona de confort para las para diferentes personas es distinta para mí mi zona de confort hoy es hacer actividad física y llevar un estilo de vida saludable pero ya les voy a explicar cómo se logra eso bueno, entonces como les venía diciendo nosotros los seres humanos nos movemos por obtener placer y evitar dolor sin embargo, lamentablemente nos movemos más por evitar dolor entonces un ejemplo que les puedo traer acá es que si yo les venía diciendo ahorita en el live si yo les digo si ustedes si estamos en una playa y yo les digo por favor acompáñenme a subir unas escaleras son 20 pisos pero en la cima hay una vista muy bonita si ustedes están muy cómodos en la playa tomando el sol haciendo algo que les gusta con mayor certeza me van a decir no no lo voy a hacer o prefiero quedarme aquí ¿por qué? porque su selección está no estoy evitando ningún dolor y si estoy obteniendo placer en el lugar en la zona de confort en donde estoy entonces ustedes van a preferir quedarse en esa zona de confort sin embargo yo si yo les digo oigan acompáñenme a subir 20 pisos porque arriba está un familiar suyo que está muy enfermo y necesita su ayuda y si usted no sube puede que se muera ese dolor el dolor de pensar que si ustedes no lo hacen y su familiar se puede morir si no lo hacen los va a hacer movilizarlos hacia allá entonces esta estrategia consiste en utilizar el dolor y utilizar el placer para generar nuevas neuro asociaciones que nos ayuden a movernos entonces les voy a dejar el ejercicio que les prometí y la idea es que ustedes acá lo tengo anotadito para que no se me olvide yo no lo hago tan estructurado porque yo ya lo tengo muy muy mentalizado y este ejercicio realmente me ha ayudado a movilizarme en cosas que realmente me han costado trabajo y se los puedo asegurar que si ustedes lo lo hacen con el tiempo esto se va a volver un hábito que ustedes lo implementen y los va a llevar a la ejecución entonces lo primero que tienen que hacer es hacer un listado de yo les recomiendo que sean tres ideas que han estado posponiendo tres ideas tres situaciones pueden ser preferiblemente de estilo de vida pues porque aquí estamos tratando de cambiar el estilo de vida y que ustedes tengan una mejor salud entonces pueden ser tres acciones que ustedes han estado posponiendo durante un tiempo relevante entonces hacer un plan de alimentación hacer actividad física no sé cambiar de trabajo enviar hojas de vida dejar una relación que no les conviene lístenla si hay muchas cosas en su vida que ustedes están posponiendo y se están haciendo de tu sabotaje pues seleccionen las tres más importantes para que puedan tomar acción de forma de forma digamos que paso a paso y no se abrumen con tantas cosas al mismo tiempo entonces lo recomendable es que escojan tres como máximo o dos acciones que han estado posponiendo entonces en segundo lugar debajo de cada una de esa acción escriban por qué no han emprendido esa acción qué dolor han vinculado con esa acción no tiene que ser el súper dolor no es que yo no voy al gimnasio porque me dolen los músculos o me duelen las rodillas no no tiene que ser necesariamente eso sino solamente puede ser el dolor de sacarse de su zona de confort puede ser sencillamente el dolor de reorganizar su agenda puede ser el dolor de sacar tiempo para eso y todo lo que de eso repercute sacar un espacio en su agenda significa disminuir el tiempo que están trabajando si disminuyen el tiempo que están trabajando significa su visibilidad ante su jefe si es su visibilidad ante su jefe por qué necesitan estar siendo visibilizados ante su jefe si les hace falta poner límites en el trabajo ahí se van a elaborenlo elaborenlo y lleguen hasta lo profundo y lo real de la razón por la cual no están tomando la acción entonces el tercer punto es el bueno ese segundo punto elaborenlo muy bien y revisen cuál puede ser el dolor que están evitando entonces el dolor de sacarse de su zona de confort el dolor de enfrentarse a la situación el dolor del cambio toda la toda la ansiedad y la incertidumbre que puede generar un cambio bueno todo eso escríbanlo y que quede muy muy bien elaborado el tercer punto escriban todo el placer que se han concedido por evitarse llevar a la ejecución entonces les doy un ejemplo ustedes no han hecho actividad física no han empezado un estilo de vida saludable en cambio si se han comido todas las gaseosas se han comido todas las papas fritas se han comido todos los postres han estado en sedentarismo mucho tiempo elaboren todo ese placer que se han concedido durante tanto tiempo con respecto a la acción que les va a traer el bienestar como cuarto y todo lo que les hace experimentar esas sensaciones se sienten bien sienten placer es un placer momentáneo entonces déjenlo escrito el cuarto punto que es uno de los más importantes aquí sí necesito que se explayen muy bien porque ahí es donde van a ser las nuevas conexiones neuronales es qué ocurriría si usted no cambia ahora si usted no cambia ahora sus hábitos de vida y de salud qué va a pasar qué va a pasar en dos años de pronto tenga 10 kilos de más en tres años y cinco años qué va a pasar a nivel emocional cómo se va a sentir qué va a pasar a nivel físico qué va a pasar con su energía qué va a pasar con su autoestima qué va a pasar al nivel financiero a nivel de relaciones todas las implicaciones que puede llevarlo y aquí sí tienen que ser lo más dramático posible que puedan porque ese dolor que ustedes reporten ahí va a ser el anclaje que los va a mover hacia el cambio exageren visualícenlo todo lo doloroso que podría llegar a ser no estar tomando acción en este momento y llévenselo con ustedes ese dolor va a ser el dolor motivador que evitarlo los va a llevar a mover y a cambiar amplifiquenlo aquí aquí exagerar es lo mejor porque ese 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 dolor o esa exageración es lo que los puede mover a tomar acción en su vida y a llevar un estilo de vida saludable hay gente que con esta técnica ha logrado dejar de fumar así ha cambiado sus hábitos así y por último esto también es amplificado escriban el placer que recibirían al empezar este nuevo hábito de vida yo lo estoy llevando yo estoy poniendo los ejemplos con hábito de vida y con nutrición que es lo que me compete pues si ustedes quieren hacer el mismo ejercicio con otro aspecto de su vida háganlo y extiendanse todo el placer que les puede traer un estilo de vida saludable cómo se van a sentir cómo se van a ver en el espejo qué van a traer y lo mismo a nivel relacional a nivel emocional a nivel físico a nivel de energía bueno laborelo hagan este ejercicio y me cuentan cómo les va si tienen dudas preguntas sobre esto que yo creo que pueden surgir me las hacen por inbox y ahí estamos en contacto lo siento por el live no sé qué está pasando con mi conexión los últimos dos live no he tenido tan buena conexión pero bueno acá les dejo el video un abrazo y feliz noche no he tenido un abrazo Gracias.